hola todo bien este vídeo es para mostrar un poco lo tonto que soy estoy aquí en brasil y en brasil en la pandemia aprendí a soldar y resulta que se me ocurrió hacer un soporte para poner los collares de mi mujer y necesitaba comprar este tipo de fierro vale y yo había comprado hace mucho tiempo y hace tiempo que no compraba porque nos cambiamos desde san carlos a sorocaba y no había trabajado y aquí en sorocaba donde la parte del quintal no tenía ninguna tomada de corriente entonces no podía trabajar y hace poco hice una extensión hasta aquí abajo y ya ahora estoy trabajando entonces fui a comprar fierro y compré no te dejando mira quiero este pensando que también se llamaba tubo pero no era y al final termine comprando estos tubos y y en vez de comprar que iba a comprar dos barritas de esa otra de seis metros compré dos barritas de la otra y digo me estaba buscando en internet digo qué mierda puedo hacer con ese tubo y no me aparece nada ningún mueble nada que se pueda hacer con con ese tipo en este tipo de tubo y yo la otra vez había comprado para hacer un juego de magia que medio no me salió y quedó ahí medio a medias todavía está ahí que todavía no termino de concentrarme para fabricarlo entonces estoy pensando que puedo hacer con este fierro porque claro tampoco no sé qué mierda hacer si alguno tiene alguna idea de qué puedo hacer con este fierro porque me lo diga porque a mí se me ocurre patas de mesa y ya está no tengo ningún yo no tengo herramientas como para doblarlo y hacer un círculo por ejemplo eso tiene que ser cosas rectas así que voy a intentar hacer ahora una silla a ver qué tal queda con un fierro así de grueso vamos a ver espero que me podáis ayudar un abrazo chau